La cifra de muertos por las fuertes lluvias y las posteriores inundaciones registradas en la capital de Indonesia, Yakarta, ha aumentado a 66, informaron este lunes las autoridades. Las lluvias torrenciales y crecidas de ríos han golpeado con fuerza la región de Yakarta, con miles de hogares inundados, deslizamientos de tierra que obligaron a miles de personas a huir de sus hogares. Según las autoridades, más de 173.000 residentes buscaban refugio este fin de semana, pero la situación puede empeorar, ya que se pronostican fuertes lluvias y tormentas eléctricas en los próximos días. El número de muertos de este año es mucho mayor que el de las inundaciones de 2013, que causaron la muerte a 20 personas y pérdidas por billones de rupias. Se espera que en Yakarta y el área central de Java, la isla más poblada de Indonesia, reciban hasta 102 milímetros de lluvia en los próximos días. Mientras tanto, las autoridades y la Cruz Roja han comenzado a rociar desinfectante en la capital para detener la propagación de enfermedades transmitidas por el agua, dijo Awoswibowo, portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia. Las inundaciones y deslizamientos de tierra afectan cada año a Indonesia durante la estación de lluvias, cuyo momento álgido transcurre entre diciembre y febrero.